¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Y hoy Fernanda nos va a preparar unos deliciosos tacos de camarón tapado. Si estos tacos son una ricura, vamos a hacer unos camarones guisados en salsa verde. Y después esos taquitos que van a quedar doraditos, los vamos a tapar, a cobijar con quesito. Y además los vamos a rematar con una deliciosa salsa de chipotle que ahorita van a ver. Es una comida rápida para un almuerzo, para un desayuno, para lo que se les antoje. Bueno, es una chulada de receta. Tacos tapados. Para nuestros camarones guisados yo voy a utilizar 300 gramos de camarones. Este es camarón coctelero que ya está cocido o pacotilla. Van a ir guisados en una salsa verde y para eso voy a usar 3 tomates verdes o tomatillos. Un pedacito pequeño de cebolla. Dos o tres chiles serranos. Yo le voy a poner tres. Y por acá tengo un diente de ajo más o menos grande, picadito. Un poco de aceite para freír. Sal y pimienta. Y también vamos a hacer una salsa de chile chipotle para la hora de servir nuestros tacos. Y necesitamos tres jitomates. Un pedacito de cebolla. Dos dientes de ajo chiquitos o uno de tamaño regular. Y chiles chipotle secos al gusto. Yo le voy a poner cuatro chiles chipotle. Vamos a necesitar por supuesto las tortillas. Son tortillas de maíz y queso gouda rebanado. O puede ser el queso que les guste, que se derrita. Procuren comprarlo rebanado. Si no, compren el pedazo y lo rebanan en su casa. Y también aceite para freír. Sal y pimienta. Y miren, aquí ya tengo en la estufa lo de la salsa verde que es el tomate, los chiles y la cebolla. Y por acá lo de la salsa de chile chipotle. Jitomate, los chiles secos, cebolla y el ajo. Todo está aquí. La salsa verde en cuanto empiece a hervir le vamos a apagar. Y esto lo vamos a dejar hirviendo unos cinco minutos y también ya le apagamos. Y vean, esto de la salsa verde ya está listo. Les dije que en cuanto empezó a hervir le apagué. Por eso se ve el tomate así de dos colores. Entonces vamos a pasar esto al vaso de la licuadora. Sin agua, hay que tratar de escurrir lo mejor que podamos. Y los jitomates y el chile chipotle, este sí lo dejé hervir unos cinco minutos tapado. Vean ahí va. Y lo voy a dejar tapado y voy a dejar que reposen porque sí queremos que los chiles chipotles queden bien, bien aguaditos. Ya tengo la salsa verde lista y la tengo aquí a la mano. Y en un sartén voy a echar un poquito de aceite. Es una cucharada de aceite aproximadamente. El ajo. Este nada más una pasadita, no se nos debe quemar. Como el sartén está bastante caliente, luego luego se siente el aroma del ajo. Entonces en este momento le echamos los camarones. Esto es muy rápido. Como los camarones ya están cocidos, entonces es rapidísimo. Sal y pimienta para los camarones. Y enseguida la salsa verde. Miren esto qué ricura. Aquí huele delicioso. Bueno, y a la salsa verde no le había puesto sal, así que le voy a poner sal. Lo dejamos aquí dos minutitos, que todos los sabores se combinen muy bien. Y esto ya está listo. Así nos quedan estos camarones en salsa verde. Vean la salsa bien espesita, bien molida. Y no les quiero ni contar lo delicioso que está esto, ¿eh? Y por acá ya licué lo de la salsa roja de chile chipotle. Lo único que le agregué fue sal. Y vean qué rico. Esta salsita roja de chipotle también ha quedado buenísima. Aquí tengo una sartén con aceite que ya está caliente. Entonces voy a poner unas tortillas. Así, unos segunditos de este lado. Las volteamos. Y entonces, si las rellenamos, les ponemos aquí los camarones en salsa. Tengo el fuego medio, medio alto, ¿eh? Y doblamos nuestras tortillas. Nada más quiero que se imaginen el sabor de estos cajitos. Que queden bien doraditos. Le voy a poner unas gotitas más de aceite para voltearlo. Solo un poquito para que se doren, que los volteamos. ¡Uy, vean qué rico! Y miren, ya que los tenemos así acomodaditos y que ya están doraditos por abajo, pues ya nada más los tapamos, los cobijamos, los apapachamos con una rebanada de queso. Vean esto. Y se llaman tacos tapados no nada más porque los tapamos con el queso, sino porque, vean, también los vamos a tapar así. Recuerden que está el fuego medio para que no se nos vayan a quemar y nada más esperamos a que el queso se derrita y esto ya va a estar listo. Y unos segunditos después, miren esto. ¡Uy! ¡Qué ricura! Le apagamos al fuego y los vamos a cerrar. Vean esto, vean esto, por favor. Unos ricos tacos tapados. Pero si creían que aquí acababa todo, no. No, no, amigos míos, todavía falta esta rica salsa de chile chipotle. Y ustedes van a decir, bueno, pero si ya tienen salsa los camas... No, 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 esto es una delicia, la combinación de dos salsas. Bueno, y ahora sí llegó la tan esperada hora de la probadera. Pues ahora sí ya estamos listos para echarnos estos deliciosos tacos que huelen increíblemente bien. Pues sí, vamos a empezar con estos ricos tacos tapados. Les digo que... Vamos a saber. Están bastante buenos. La tortilla queda frita, doradita. Como quesadillita. Los camarones guisados en salsa verde... Le voy a poner más salsita de las... De las camarones. Los camarones guisados en esta salsa verde quedan... Quedan de locura, chispotle. La combinación de las dos salsas es maravillosa, ¿eh? Es maravillosa, sí. Y luego tapaditos con esta rebanada de queso. Ay, no, esto ya se vuelve una locura de sabor. Sabe a un alambre de mariscos. Más o menos. Y aparte con esta salsa de... No, la salsa de chispotle quedó buenísima. Deliciosa. Y créanme, no digan, es que salsa verde es salsa de chispotle. Sabe riquísimo combinando las dos salsas. Sabe delicioso combinando las dos salsas. Y la tortilla frita. Y los camarones deliciosos. Se me rompió un pedacito, pero no importa. Imagínense la tortilla que está frita. El queso derretido. Los camarones en salsa. Ponemos todavía más salsita de chispotle. O más salsa verde de camarones. Ay, no, qué bueno está esto. No, qué buenísimo. Te quedan buenísimos. Liquísimo. Y está de que no puedes parar, ¿eh? No puedes parar. El guisado de camarones, ya ven que primero freímos ajo. El ajo y los camarones van de la mano. Pero ya en salsa, ay, es que la salsa verde... Se hace como un guisadito de marisco buenísimo. Sí, pero sabe a camarones, a camarones la pura salsita. Pero aparte de la salsa verde, también salsita roja de esta de chispotle. Las dos juntas así. Sí hacen una buena mezcolanza. Ay, no, no, mira qué rico. Y ahora no necesariamente sus tacos tapados tienen que ser de camarones, lo pueden hacer de cualquier carne. Fernanda me los ha preparado de carne deshebrada, ¿verdad? Y los traeles este como con arrachera, me parece, que los preparan, ¿verdad? Y la verdad es que caben, saben delicioso. Y eso de cubrirlos con el queso es una maravilla. De cualquier guisado, de picadillo, de tinga. De chicharrón. De chicharrón en salsa. Y el chiste es taparlos, taparlos con el quesito y taparlos a la hora para que se fundan. O sea, por eso son tacos tapados. Los tapas con el queso, los tapas con la tapadera y queda esta chulada, esta ricura. Pero queda uno, mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Vean, el queso bien derretidito y por abajo la tortilla doradita, doradita. Luego, más salsita verde. Más roja. Más salsita roja. Entonces ya lo tienes así, pues ya te lo compro. La carnosidad de los camarones. No, quedó... La combinación con el queso. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan el dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. No olviden compartir este video, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y tampoco olviden que nosotros los esperamos en el próximo video.